Explíqueme esto Y estos monos Y estos monos no parqueo Mira, loco mira Cuidado el brinque y me bajaré el cabello con todo Mira Para allá atrás que estaba mal, para allá atrás Mira, mira cuántas años, mira Ay loco Yo, what the fuck is going on Mira, mira Mira, mira Loco, ellos se meten en el carro Loco, sube la ventana, for real I don't wanna... What's your guy? No You sure? Loco, y estos monos Explícame 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 No